Mósan gancho honda Kokoro wa shinkanseru ya motomoto ¡Pero Marky! ¡Sabe como ver! ¡Es por toda la moda! ¡No, hombre! ¡Ah, sí! ¡Tira! Vas a cometer un fallo rulo, ¿lo sabes? Estás poniendo nervioso, chaval Yo no me pongo nervioso Estás poniendo nervioso, chaval El que te parta la boca ¡No me pongo nervioso! ¡No me guardo la boca! Te voy a cruzar porque... ¡No me pongo nervioso! ¡No me pongo nervioso! ¡Bandera amarilla! ¡No me pongo nervioso! ¡Mandera amarilla! 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 Dios... No fuégui wey. Marta la polla chavada. Marta la polla chavada. ¿Qué es esta? ¿Por qué no tienes el puto tío? ¿El qué? Adiós Role. ¡Adiós, Role! ¡Adiós, Role! ¿Adiós? ¡Adiós! 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 ¿Qué has hecho? Que me he metido entero en toma... ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!